yo creo que mejor lo voy a fundir al animal este a ver aquí vamos me gusta me gusta y debí haber dejado un Pokémon acá en el gimnasio ya que estaba ahí cerca están todos llenos, no hay problema, no dejo nada y ahora vamos a reclamar la recompensa que nos van a regalar vaya que nos van a regalar acá en el juego 2000 de polvos, genial otro inciencito, gracias y un pococho, que justamente los pocochos son pues preciosos, y hablamos con el Willow vaya excelente Charmeleon Magic lo sé Willow, Charmeleon conocido como el Pokémon Llama es impulso por naturaleza y busca constantemente rivales dignos contra los que combatir cuando finalmente se encuentra con un enemigo digno se emociona tanto que la llama en la honda de su cola se enciende y se vuelve de un color blanco azulado, eso me hace recordar a Megacharisa creo que es el que bota ese color azul no me acuerdo no me acuerdo la forma más fácil de calmar a un Charmeleon es ganando un combate suena como cierto líder de equipo que conozco puede ser Blanche Candela Spade sabías que Charmeleon puede evolucionar y no solo eso sino que su forma evolucionada Charizard también se conoce como el Pokémon Llama vuelve a verme una vez que hayas evolucionado a tu Charmeleon vaya Willow me botas así de tan tan bonita acomodación que teníamos no importa acierta 3 grandes lanzamientos de bola curva menos mal que no piden seguidos hace evolucionar un Charmeleon y transfiere 10 Pokémon bueno vamos a transferir entonces nosotros pero de quien corre muchacho ha visto un fantasma creo socorro me han recibido un fantasma bueno en fin vamos entonces a evolucionar un Charmeleon ya ves ya sabía que había para transferir ahí está donde está donde está este Charmeleon el de acá no este no el de acá evolucionamos y tenemos otro shinycito ahí que guay se ve maravilloso el animal maravilloso maravilloso como que no hay conexión madre mía es que yo me estoy pasando acá este conexión desde el otro celular a propósito que cosas están diciendo del grupo a ver hay alguien que está hablando aquí uh vaya Neuroreo puede ser que a este lo pongamos ahí en el el patrón de los Charizard ¿no? podría ser dependiendo a ver primero vamos a hablar con el grupo bueno a ver que hay en el grupo no nos pide hacer ninguna incursión que hubiera sido bonito pero también a veces ah cuando uno quiere ver incursiones no pasa nada no dicen nada nada dicen en el grupo así que no hay problema lo dejamos ahí ya está tenemos un nuevo récord esto me gusta porque puede que lo vamos a poner ahí eh no sé no sé dependiendo de de lo que salga ahora que más nos pedía transferir 10 transferimos 10 vamos acá de nuevo y vamos a votar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 ya está suficiente para que más transferimos 10 y de esta forma solamente nos faltaría ¿qué nos faltaba? nos faltaría simplemente acertar 3 lanzamientos de bola curva no seguidos y así que nos vamos a poner a caminar acá en el pastito disfrutando de este hermoso juego así que Magic a caminar por el pasto uh acá tenemos el primero vamos a ver aquí vamos a dar primeramente una fotito aquí que ha crecido vaya que ha crecido acá que bonito se ve o sea esto es una maravilla una locura me gusta vamos con la fotito genial y ahora vamos a intentar hacerle un tiro no excelente sino tiene que ser uno genial a ver ahí vamos que me cuenta la primera 3 lanzamientos vamos 1 2 y 3 ya este entonces capturado maravilloso maravilloso nos faltaría encontrar entonces otro charmandercito por ahí de paso que vamos dejando acá no sé en el gimnasio si es que hay campo para dejar pues dejamos aquí a ver ¿habrá campo para dejar nosotros? ya tenemos un Pokémon aquí nosotros que bueno entonces seguimos nosotros nuestra caminata aquí entre el pasto hubo otro charmandercito acá este lo vamos a tomar desde aquí arriba ahí que se ve guay o sea me encanta me encanta y de Charizard Charizard Charmander vamos a hacer otro tiro a ver vamos a ver que no nos falla acá la pantalla si nos falla pues ahí vamos madre mía tenía que fallar justo tenía que fallar ahora obviamente va a entrar pero ya ni modo o sea no era lo que quería no era lo que esperaba teníamos que dar un genial al menos un genial para que pueda salirnos bien pero no importa no importa lo de Chocho está uh acá tenemos otro acá en el pastito se va a ver genial ahí entre las flores vaya Charmander qué bonita foto ahí la garpijita ahora vamos a tratar de darle un genial a ver por favor vamos dos y nos faltaría encontrar un Charmander más y de esta forma pues pasar a la número cuatro si si no pasamos a la cuatro ¿verdad? claro para pasar a la número cuatro nos faltaría espérate ¿cuántos? ah son tres menos mal son tres vamos a tratar de encontrar otro Charmander que esté tal vez ahí correteando y andando por ahí alguno desprevenido por ahí pero está basado porque aquí ha bajado tantos Charmander acá ha bajado demasiado el Spawn bueno acá hemos capturado un montón de Nantes así que no hay problema vamos girando también las bokeparadas que tenemos tanto de los gimnasios como también de lo que tenemos este de lo que está aquí alrededor ahí vamos dando vueltitas acá también tenemos otro vamos dando vueltitas y ya está y acá tenemos uno más entonces esto lo vamos a tomar justamente aquí que se va a ver genial ahí otro Charmander de lujo que bonito y vamos a proceder a darle el tiro a ver a ver que se me queda la bala acá a ver el aura ahí no y estos son de las cosas que no me gusta cuando salgo a lavar justamente son las cosas que no me gusta y ahora para encontrar otro y ahora para encontrar otro así aquí tenemos otro madre mía del incienso y se acaba de largar porque no sé qué qué voy a hacer bueno ni modo la de la de Chocho está nosotros nos ponemos aquí a disfrutar de este hermoso juego que acabo de perder el tiro o sea ya ustedes entienden siempre estas cosas de de hacer los tiros me estresa a ver a ver a ver acá tenemos otro Charmander aquí que se va a ver bonito por favor a ver vamos no miércoles me da cólera esto porque porque cada vez que uno quiere hacer buenos tiros siempre el último me termina amalorando todo no sé yo intentando aquí ¿saben qué? voy a tirarle así al azar me da cólera he fallado dos he fallado dos y eso ahí en realidad no me gusta me estresa me estresa me estresa muchísimo a ver aparece otro Charmander por acá al menos le acabo de perder dos 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 oportunidades bien feas las he perdido y no lo sé o sea a ver a ver ya a ver sin nada ya lo que venga vamos ya está completamos los tres de lanzamientos es que verdad cuando uno trata de concentrarse la cosa es peor la verdad que sí bien ya que estamos acá en el pastito vamos nosotros a disfrutar de este hermoso día a ver que hemos completado todo nos van a regalar 20 caramelos nuevamente de Charmander nos van a regalar 5 bien me gusta 5 vallaflambos doradas y 1500 de experiencia me gusta más más 2000 de polvos estelares otro inciencito genial un radar rocker y a luego bueno felicidades tu Charmillon ahora se ha convertido en el Pokémon llama Charizard la verdad que sí Charizard es un Pokémon realmente asombroso sus potentes alas le permiten volar a una altura de 1400 metros y escupe llamaradas que llegan a alcanzar temperaturas elevadísimas no me digas si bien con todo ese poder en bruto parece intimidante Charizard nunca usa sus llamas contra rivales más débiles que él ese dato no me lo sabía no me lo sabía qué magnífica demostración de control es sorprendente ver cómo este Pokémon elige enfrentarse son los rivales más poderosos o sea cómo huele quién es poderoso y quién no yo creo que lo huele en el aire yo creo que sí dicen que la clave para que una alianza tenga éxito es un vínculo poderoso así que por qué no lo celebras pasando un poco de tiempo con tu nuevo Charizard bueno haz 15 buenos lanzamientos consigue una instantánea de un Pokémon de tipo fuego y da más poder a un Pokémon 10 veces wow una instantánea de un Pokémon tipo fuego o sea necesitamos que nos aparezca aquí un lindo y hermoso Charmander así que yo creo que vamos a irnos y finalizar todo en el parque de las manitos yo creo que sí yo creo que sí podemos yo creo que sí podemos finalizar en el parque de las manitos y ahí sería genial terminar con este hermoso evento porque yo me divierto muchísimo a ver vamos entonces nosotros primeramente nos pide tomar un Pokémon una instantánea de un Pokémon de tipo fuego no nos dice si tiene que ser este cómo se llama salvaje solamente dice consignos de un Pokémon de tipo fuego yo creo que sacamos a uno le tomamos una foto y ya está o sea esa es la forma como yo pienso que puede ser dejamos sino que aparezca uno y le tomamos una foto o también podemos esperar que sacamos otro y ya está no tengo ni idea vamos a ver qué era primero que podemos lograr acá ha salido uno genial y hay que tomar una instantánea justamente ahí y yo creo que como este es suficiente pienso yo no lo sé a ver se supone que debería posiblemente un Pokémon de tipo fuego entonces no es salvaje vamos a tener que entrar nosotros aquí le vamos a tomarle una foto acá de Charizard que de verdad se va a ver guay me imagino que esto es lo que está pidiendo he intentado de una forma no ha pasado nada vamos a intentar sacarlo y a ver vaya pero qué gordito estás amigo qué gordito estás vaya ha salido un Charmandecito ahí me imagino yo que esto nos debe contar si ahora sí nos ha contado y nos ha regalado también un Charmander acá un Shiny bien vaya vaya Shinycito que ha salido del instantáneo o sea me gusta me gusta vamos a intentar ahí que le tiramos ahí el genial y nos pide nos pide hacer 15 buenos lanzamientos en otras palabras se está pidiendo captura 15 Pokémon 15 Charmander la verdad que sí vamos entonces con el primer y vamos a ir capturando y capturando ahí poco a poco hay que dar más poder a un Pokémon 10 veces nuevamente nos vamos a ir aquí a continuar dando la dada de poder a ver aquí le hemos dado lo hace mucho ha sido aquí le hemos dado a propósito aquí le hemos dado más poder un Charizard no creo a ver espera espera yo a ver si tengo algún Charizard por acá no debe ser que esté dando a un Charizard que no necesito darle más poder ah ya no tenía no tenía Charizard para darle más poder le damos 10 a ver si nos alcanza para darle 10 por favor hay el internet madre mía de nuevo polines son una de las cosas que no me gustan a ver por favor internet vuelve vuelve bendito internet a este ya le he dado la mega ahí está el suicito a este le he dado la mega bueno tiene los dos le hemos dado a ver pero que este esto no carga a ver ahí ya cargó ahora sí tenemos el internet de nuevo vamos a darle más poder error por favor a ver ahí está 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ah espera te será para la liga ah está bien 10 y ya con esto completamos vamos las 10 dadas de poder excelente excelente solamente solamente nos faltaría entonces proceder a capturar 15 pokémon y terminaríamos con la número 4 yo creo que finalizar en el parque de las manitos va a estar muy bonito en esta hermosa tarde así que vamos a ir capturando y capturando varios charmander mientras quien sabe si depende encontramos más este shinies de paso voy haciendo un shinies por aquí y nos estaríamos viendo entonces arriba en el parque de las manitos donde posiblemente posiblemente no 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 posiblemente ahí vamos a dar la finalización entonces de este hermoso jueguito a ver solamente estoy haciendo un shinies y también los voy a capturar a todos estos y ya está bien estamos entrando entonces ya nosotros aquí en el parquecito de las manitos donde pueden ustedes observar ahí hoy día casi no hay mucha gente bueno vamos a ver no hay mucha gente acá en el parquecito vaya que bonito que bonito se ve acá y vamos a tratar de nos faltaría dos capturas a ver vamos a ver acá con este chaval relaja animalito ahí ahí vamos a ver que se relaje y ahí oh madre mía vaya con el tiro fallido que le acabamos de hacer por animal no importa no hay problema mientras tanto quien sabe puede que encontremos alguno más que de repente de lo que pues justamente nosotros queremos ahí lo guardamos acá tenemos otro más a tratar de conocerle los geniales vaya pero que bonito se ve una fotito maravilloso me encanta y vamos a ver la captura a ver ahí que no que no le damos relaja animalito ahí en toda la cabecita bien y solamente nos faltaría capturar dos más como les digo solo dos más y estaríamos ya para finalizar con este hermoso evento de verdad que ha estado genial tres horas para hacer nosotros aquí vamos recién una hora ahora vamos a ver cuál de todos este de aquí justo este que hace el incienso pero que bonito se ve aquí una fotito maravilloso ahí vamos a intentar hacerle ahí vamos genial 14 tiros nos faltaría solamente un hito más un tiro más y estaríamos completando ahora sí a ver sería genial que nos haga un shiny vamos a ver y es shiny sí venga tenemos otro más vamos a tomar la cantidad donde están estas plantas acá se va a ver genial hostias pero que suerte la nuestra 695 a ver ahí ahí que se va a ver bonito madre mía charmante pero que maravilloso que es vamos con la fotito y ahora vamos con la captura la siguiente captura es shiny no quiero que se vaya tampoco el animal y estaríamos completando con esto a ver ahí vamos completamos entonces nosotros los 15 nos han dejado acá una hoja vamos a ver que dice hay un escrito para magic dice aquí área de tecnología e informática bueno vamos a abrir el tesoro el mapa que es esto hay un dibujo acá han dibujado una iglesia a ver vamos a ver que es esto dice Luis Ángel 10 lucas madre mía pero que interesante esto es el mapa de un colegio una iglesia algo han dejado acá un tesoro hay que encontrar y lo valoramos para ver que tan buena va a salir este charmander es malo pero no importa completamos ya entonces ahí está vamos aquí a lo especial reclamamos las recompensas 5 vallitas piña plateadas 1500 de experiencia 5000 de polvos y lo final de lo final 2000 de polvos estelares 3 caramelos raros y un encuentro este lo vamos a tomar a ver no sé podría ser de esta forma porque va a ser un charizard enorme pienso yo madre mía casi 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 lo voto de celular y vamos a ver que nos sale y en esta oportunidad nos sale vaya con el charizard no digo enorme el animal junto con el solcito allá que se ve maravilloso ahí vaya que se ha elevado ahí genial o ahí se ve muy feo pero con las alas este aleteando se va a ver mucho mejor ahí venga que hermosa foto de verdad una maravilla me encanta 1203 no sé si sea bueno o malo o pésimo regular pero ahí nosotros le vamos a tomar ahí la capturita a ver relaja 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 amigo relaja tus patitas ahí vamos madre donde le he lanzado donde le he lanzado vale a ver si está muy servizón ahí vamos intentemos ahí darle con un bien ahí va caendo uno dos y tres vamos capturado lo tenemos tal cual ya está si 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 completado valoramos para ver que tamo ha salido este es malo puede mal no importa lo importante es haber culminado todo ya vamos con guillo veo que te esfuerzas por fortalecer el vínculo con tus pokemon magic si sabías que ese vínculo puede convertirse en una fuente de poder para algunos pokemon y así es estoy hablando de la mega evolución vamos a mega evolucionar la mega evolución es el resultado de una fuente conexión entre un pokemon y su entrenador charizard es único no solo porque pueden mega evolucionar sino también porque tiene dos formas mega evolucionadas diferentes el y y el x la verdad que si sus dos mega evoluciones mega charizard x y mega charizard y detienen cada uno sus propias fortalezas y también debilidades se dice que la extraordinaria energía que fluye por el cuerpo de mega charizard x le ha le ha ennegrecido la piel y provocado la aparición de intensas llamas azules es una maravilla otra investigación sugiere que mega charizard y usa el vínculo que lo une a su entrenador como la fuente de su poder su capacidad de vuelo supera la de un avión a reacción vaya simplemente asombroso estoy deseando ver como usan los entrenadores de estas mega evoluciones en sus estrategias de combate en los gimnasios gracias de nuevo por tu ayuda magic me pondré en contacto contigo tan pronto como tenga más investigación interesantes para compartir bueno de esta forma entonces vamos ya a prácticamente dar por finalizado lo que corresponde a este hermoso jueguito que la verdad me ha encantado muchísimo hemos salido a corretear prácticamente una hora exactamente hemos salido a las dos son las tres la verdad que si esto ha sido una locura reclamamos entonces más megas más caramelos de mega energía para poder hacer las dos evoluciones como pide ahí pero no lo vamos a hacer ya lo hemos hecho en un video atrás reclamamos también acá más y más recompensas 2000 de polvos estelares genial 150 de mega energía y 3000 de experiencia y bueno de esta forma entonces mis amigos aunque encima reclacionan dos huevitos yo es que yo pensé que me iba a pedir este eso pensé que me iba a pedir reclacionar dos huevitos o algo así es que a veces eso nos agarra de improviso y resulta que al final es una locura un magmi vaya que ninguno ha salido shiny y vamos a valorarlos para ver que tan bueno habrá salido este magmi lo valoramos este es bueno me gusta y vamos a saber el clefa que tan bueno habrá salido a ver clefa y también es bueno lo dejamos entonces ahí bien vamos entonces a despedirnos ya nosotros porque oh madre mía se acaba de retirar ese shaman y quien sabe donde se ha ido el animal pobrecito pobrecito bueno vamos ya bueno mis amigos muchas gracias por haber disfrutado de verdad este hermoso evento de pokemon go que ha sido maravilloso un momento muy épico muy muy cute me ha gustado a mi espero que ustedes también lo hayan disfrutado tanto como yo de mi parte muchas gracias por haber disfrutado este hermoso videito y este hermoso juego yo soy Maggi y conmigo será hasta el siguiente de pokemon go let's go amigos let's go que de verdad nos vemos en muchas grandes aventuras espero que hayan estado viendo también todo lo que ha sido el gofe ha estado genial así que nos vemos aquí nos vemos nos vemos y Gracias.